Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar nuevamente en este su canal La Cocina de María. Hoy vengo con un panqué de limón que está súper rico, muy fácil de preparar, está ideal para una tardecita de lluvia con cafecito, está excelente, así que pasemos para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar media taza de azúcar, 30 mililitros de jugo de limón, la ralladura de dos limones, un chorrito de vainilla, una pizca de sal, una cucharadita de royal, 45 mililitros de leche, esta temperatura ambiente, una taza de harina de todo uso, una barra de mantequilla de 90 gramos, dos huevos a temperatura ambiente. Voy a utilizar este molde para panqué que mide 18 centímetros por 5 de profundidad por ocho de ancho. Y ya prendí mi horno a 200 grados centígrados para que se vaya calentando. Vámonos el procedimiento. Vamos a empezar con nuestra harina, le vamos a agregar el royal, la pizca de sal y vamos a incorporar y posteriormente vamos a tamizar esta harina junto con el royal y la sal o con la levadura química. Una vez tamizado lo reservamos un momento. Ahora los huevos los vamos a ir poniendo en un recipiente verificando que se encuentren en buen estado. Y reservamos también. En un recipiente vamos a agregar nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente y vamos a cremar un poquito. Una vez que ya blanqueó un poco la mantequilla vamos a agregar el azúcar y vamos a incorporarla. Seguimos batiendo. Ahora vamos a ir agregando. Voy a prender nuevamente la batidora y vamos a ir agregando los huevos uno a uno y posteriormente la vainilla. Y ahora vamos a ir incorporando poco a poco y vamos a ir agregando el azúcar y vamos a ir agregando el azúcar y vamos a agregar un poco del jugo de limón y un poco de la leche y vamos a batir. Una vez ya incorporada toda nuestra harina combinándolo con la leche y con el limón ahora sí, ya nos queda nuestra mezcla y vamos a agregarla a nuestro molde. Vamos a agregarla al centro del molde. Ya está la masa. Vamos a dar unos golpecitos para que se termine de salir el aire y a que se acomode bien. Y yo le puse un poquito de papel encerado, pero puede ser nada más con mantequilla y un poco de harina. Ahora vamos a bajarle a nuestro horno a 180 grados y vamos ya a meter nuestro panqué. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente 30 minutos o hasta que metamos el palillo y este salga limpio. Ya estuvo 45 minutos este panqué, vamos a meter el palillito para ver que salga limpio. Aquí está. Hay que esperar que enfríe unas dos horas para poderlo desmoldar y mientras vamos a preparar el glaseado. Para nuestro glaseado vamos a necesitar 3 cuartos de taza de azúcar glas o azúcar impalpable, media cucharada de jugo de limón, ya está colado, media cucharada de leche. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el azúcar en algún moldecito que tengan. Para el final vamos a agregar la media cucharada de jugo de limón y la media cucharada de leche. Y lo único que vamos a hacer es a incorporar hasta que se haga nuestra mezcla muy bien. Si ven que está un poquito durita la mezcla o le falta un poquito, pueden agregar ya más o menos calculando un poquito más de jugo de limón o un poquito más de leche. Ya que se integró perfectamente bien, ya está lista para cubrir nuestro panqué. Ya está frío nuestro pan, vamos a voltearlo. Para poderle quitar aquí este papel. Este pan es de tamaño pequeño, si ustedes quieren hacer uno más grande, lo que tienen que hacer es el doble de los ingredientes. Y posteriormente ya lo vamos a colocar en la charola o donde ustedes lo quieran poner. Y ya ahorita vamos a agregar el glaseado. Una vez que ya tenemos nuestro pan frío, lo vamos a colocar en una rejilla para poder poner el glaseado y cuando escurra, pues no vaya a manchar la charola donde lo vayamos a presentar. Y ya empezamos a poner nuestro glaseado. Una vez cubierto nuestro panqué, lo vamos a dejar reposar unos 15 minutitos. Pues así es como ya queda nuestro panqué de limón, muy práctico, muy rico, así que vamos a probar. Terminamos este panqué, huele delicioso la casa, está muy muy bien por dentro, la miga, todo, me encanta. Vamos a probar. Qué rico está, está muy muy casero, muy rico, les va a encantar. Muy rico. Muy rico. El glaseado está perfecto porque el pan no está dulce, con el glaseado se complementa muy bien, está muy rico. Les va a encantar, estoy segura. Pues yo los invito a que lo compartan si les gustó este panqué, a que me regalen un like que me va a ayudar mucho para que siga creciendo el canal. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que ya están también, muchísimas gracias. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de la cocina de María y no se pierdan ninguna receta. Búsquenme en Facebook, búsquenme en Instagram que ya estoy ahí. Si quieren dejarme algún comentario se los voy a agradecer mucho. Pues yo lo tengo con esta rica receta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!